De vuelta a la política, el ingeniero forestal y militante de la UDI, Francisco Muñoz, inicia un nuevo desafío. Si antes se desempeñó como gobernador de la provincia de Yanquihu en la era piñera, ahora postulará al Congreso. Bueno, efectivamente el año pasado tuvimos conversaciones para levantar la alcaldía, no se dieron los tiempos y el momento preciso, pero ahora sí acepté personalmente, aceptamos porque hay un equipo detrás de poder ser candidato a diputado por el Distrito 26, que es bastante amplio, así que es un trabajo bastante ardo, pero sin duda lo he hecho en la gobernación, la respuesta que ha tenido parte de la ciudadanía, también de cercanos, de gremios, me han hecho tomar la decisión de una vez por todas ir de candidato. Yo creo que una buena señal es que si tuvimos buen desempeño en la gobernación, este sea refrendado a través de las elecciones. Fue director de desarrollo comunitario y administrador municipal en Los Muermos, luego gobernador de Yanquihue. Eso en lo público político, mientras que a la fecha trabajaba en una universidad privada en Portomont. Junto a Muñoz, la papeleta incluirá a la actual diputada Marisol Turres y otro militante del partido, que inicialmente podría provenir de la provincia de Chiloé. La democracia funciona de este modo, las elecciones tienen una relación de que se manifieste la gente, y para eso son las elecciones. Nosotros vamos en una lista con Marisol Turres, actual diputada, a la cual le doy todo el respeto del mundo, y se está definiendo el tercer candidato. Nosotros vamos en una lista, además con un pacto con renovación nacional, y por supuesto uno tiene que apuntar a los simpatizantes de la misma línea política, pero ustedes lo saben muy bien y la ciudadanía también lo sabe. Nosotros, al menos la gobernación, teníamos un trabajo más allá de los partidos políticos, hay un sentido de transversalidad, que por supuesto yo voy a trabajar, invitando a la gente que no necesariamente sea militante o simpatizante, y ya lo estamos viviendo en campaña. En materia de seguridad, el candidato al Distrito 26 planteó que es necesario modificar el decreto de Ley 3.2.1, que data de 1925, y donde se dispone, según ciertos requisitos, de la posibilidad de otorgar libertad condicional a reos condenados por pena privativa de libertad de más de un año de duración. Hay herramientas que hoy día no nos permiten tener un efectivo desarrollo en la prevención, y también en el tema después cuando las personas están bajo vencido. Un ejemplo claro, y toda la comunidad lo vio, es cuando se liberaron reos que ya estaban en pena remitida, y ahí hay claramente aspectos que fallan en la ley, que permiten que la Corte de Poblaciones haga una liberación masiva de reos sin considerar o sin ser vinculante, por ejemplo, la opinión de Gendarmería respecto a la rehabilitación social. Se asume como un agente de cambio en el escenario político que posibilite renovar las ideas y generar un trabajo de mancomunión ante las problemáticas de la ciudadanía.